Hola chicos, soy Harrier, bienvenidos a un episodio más de Enter the Gun Jam He movido la cámara, que creo que ahí no molesta para nada Antes he tapado el minimapa Y eso no os gusta, ¿no? Bueno, a mí tampoco Voy a jugar con el marine, que me encanta, ¿vale? A pesar de que no he tocado todavía ni el piloto A la fugitiva, no, a la fugitiva la jugué ayer Fuera de cámara Y no está nada mal, pero no me convenció para nada, tío Sé que tienen diferentes pasivas, todos los personajes El marine hace que las armas sean más precisas Si no me equivoco El piloto consigue descuentos Algo así, en la tienda La convicta tiene un daño aumentado Y la cazadora tiene el perrito Pero el marine me gusta un montón El marine es el que más jugaba siempre Es el que más ha jugado siempre Y el hecho de que las armas sean más precisas Pues ¿qué quieres que no? Te ayuda un novato como yo Te ayuda un novatín como yo, ¿sabes? A ver, quiero hacer Algo en este piso Quiero encontrar el secreto de la chimenea Vale, quiero encontrar el secreto de la chimenea Quiero pasármelo sin que me toquen El boss, al menos Al menos el boss, ¿sabes? Uh Guardar para después Botas pesadas ¿Qué es esto? Bajo centro de pasas De masas Pasivo Permita a un hermasmurrista mantener el equilibrio Aunque se le aplique una gran fuerza No sé ¿Pasa que ya no te pueden empujar o algo? Pero creo que Nunca me han empujado a este juego Oye, ¿hay algo en el mapa? ¿Qué es esto? Ah, vale, nada Fue una parte del escenario Pensé que era Pensé que era algo, tío Es coleccionable, algo No quiero abrir esto todavía Es que sé que el secreto Vale, el de la chimenea Necesitas dos llaves para abrirlo Así que voy a guardar la llave que tengo Voy a guardar la llave que tengo Para cuando lo encontremos Bajar Qué asqueroso Hostia, es enorme esta habitación, colega Me la has jugado aquí muy fuerte, tú Espérate, pesado Hostia, esta habitación tiene tela, eh Tiene lo suyo la habitación No veas Me cago Coño, que explotan Hayler, utiliza más los escritorios Me da una pereza, tío ¿Otro cofre? ¿Me da una pereza? Hay dos cofres ya Os lo digo, de verdad Me da un montón de pereza estar esquivando con las Con los escritorios, tío Prefiero dos yards Honestamente Mierda, había un bidón de agua aquí, tío Había un bidón de agua en la misma habitación Que se ha roto con la puta granada, tío ¿Dónde hay otro bidón de agua, macho? Por Dios, ahora para encontrar eso No me jodas, tío Había un bidón ahí en la puta misma habitación, colega Bueno, si no, ya lo hago en otro episodio Ya está Me compro la llave y abro los dos cofres Creo que me va a venir mejor A tomar por culo Me compro una llave Y abro los dos cofres que tengo pendientes Ya está Ya haremos lo del cofre Lo de la habitación secreta en otro momento Pollo de carne El escudo de la once ya estaba guapo Te permitía esquivar un montón de cosas Uh, ¿qué es esto? Balas propulsadas por cohete ¿Qué cojones? Balas más rápidas Aumenta la velocidad y potencia de las balas Famosa por su impaciencia Cadencia se cansó de esperar A que sus balas llegaran al blanco Y desarrolló estos minúsculos cohetes Para darle velocidad extraña a disparo ¿Qué pasote? Disparan más Claro, se mueven más deprisa las balas Qué guapo, chaval ¿Aquí? Un arma, tú Hammer Muchas balas Pues ahora hay que ir al boss ya ¿Esto qué es? Dos Cofre, dos Los tesoros que he conseguido, supongo Esto no lo he leído Que es la pasiva del... Mantén pulsado mirando al enemigo Recuerdas de tus años de instrucción Mejor el manejo de las armas Eso es lo que le permite Que sean más... Otra vez tú Qué pesado eres, tío La gaviota Es lo que hace que las armas sean más precisas ¿No? ¿Hay un modo de saltarse las escenas rápido? Para que no veas Diez segundos aquí presentándome una gaviota Que ya he visto cuatro veces Gaviota Gatling Está ratísimo, ¿no? ¡Me cago en Dios! ¡Qué guapa está esta arma! ¡Dios santo! Nice, un corazón ¿Esto qué es? Golpeador Fabricado originalmente para matar mutantes espaciales de piel gruesa El golpeador dispara balas de un tamaño absurdamente grande Tío, me encanta el Hammer Me amará un montón el Hammer Vaya pepinaco de arma O sea, las balas no solo son más rápidas Sino que son más letales Las balas Me habéis dicho que entré aquí Lo que no sé para qué Porque he entrado varias veces Pero no hay nada, tío No hay nada No sé ¿Será que hay una probabilidad de que salga algo ahí? ¿Hay que desbloquearlo? No lo sé ¿Hacen más daño mis balas o no hacen más daño? Mola un cristo, eh Esta arma ¿Tengo alguna sinergia? No, ¿verdad? No Coño Estos enemigos especiales me molan bastante Los hay de llave Los hay de munición De escudo Como acaba de pasar ahora Vale, nice Tengo Al boss ya aquí ¿En serio? Qué rápido ¿Tú quién eres? Ahí va ¿Qué es esto? Qué falso, tío Venga ya Joder, lo que me ha costado Me ha quitado tres corazones Como un mini jefe, ¿no? Mira, me devuelve esto Me da bola de nieve Puede contener piedras Esta arma se fabricó La única vez que hubo un día de nevada En la mazmorra Sin más Aparecieron muertos Con estos cañones atados al cuerpo Disparando proyectiles de nieve A todo lo que veían También hubo muchos dientes rotos No me esperaba Que veía un jefe aquí Joder Qué guapa Está guapa Pero es un poco Meh ¿Sabes? El daño El daño No me dice mucho El daño Y vaya esto Disparo de carga Me han te pulsado para disparar El disparo de carga Es un arma de tierras lejanas Cuenta la leyenda Que fue usado en su día Por gladiadores mutantes En duelos propulsados por cohetes Hasta la muerte propulsada por cohetes ¿Otra vez esto? Tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esa habitación? Me ha salido varias veces ya, ¿eh? La veo en el mapa Pero no sé lo que es Está rotísima Voy a gastar esto ¿Me debería llevar esto? No, ¿verdad? El mapa Una escopeta No quería llevar una escopeta Me ha llevado una llave ¿Me llevo el mapa? En el mapa, tío ¡Eh, mira! Hay algo secreto aquí ¿Habitaciones secretas, tío? Vale, vale, vale Perdona, perdona, perdona A ver si puedo encontrar esa habitación Por aquí no estará, ¿no? ¿Se supone que es? No No sé, gente Podría haber utilizado el fogueo aquí Pero me da miedo que el tío se volviera loco No sé Lo de las habitaciones secretas En este juego No lo domino para nada Uh, dinerito Ya, qué fácil Estas son habitaciones que me gustan, coño Sencillitas Uh, brazalete Va el amuleto de cobre Los fogueos prenden fuego Los fogueos tienen una probabilidad De prender fuego a los enemigos Este amuleto de cobre encantado Se forjó en las profundidades de la forja Está templado al tacto Nice Tíos, aquí no me acuerdo Me lo habéis comentado también Había que hacer algo aquí El tarro está vacío ¿El qué? No me acuerdo Había que hacer algo Dar algo No sé No lo recuerdo A la mierda Madre mía Madre mía, chaval Esquivo el puto límite Un cobre azul Y no tengo llave Venga ya Nada de munición Anda Vale, nice Me gusta mucho el marine, tío Me parece, no sé Es mi personaje favorito Tío, si uso el fogueo aquí Vale Yo pensaba que al usar el fogueo El tío se volvería loco Pero parece que no La booty O sea, yo tenía la idea De que o fuese aquí O fuese aquí la entrada Pero es que si Pensé Igual utilizo el fogueo En la tienda El tío empieza a reventarme a tiros Como no le gusta Que disparen en su habitación Vida líquida Este útil dispositivo De transporte Añade un contenedor de corazón También se abre por ambos lados Para facilitar su limpieza Qué guay Cinco vidas tenemos ya Bola de nieve Disparo de carga Voy a utilizar el disparo de carga Con el boss Voy a probarlo a ver Creo que va remotando, ¿no? Me he puesto a cargar Antes de entrar Observa la dos Ya me he enfrentado a él No te temo Venga ya, tío Eso ha sido injustísimo Ese rayo ha sido muy injusto Así sí Pero si me lo tiras directamente a mí Hijo de la gran puta Qué injusto, tío Me lo habría hecho a la primera Es que me ha tirado el rayo a la boca Me lo habría hecho a la puta primera Qué cojones es esto Acumulación Junior Música de las esferas Hay cada arma más rara en este juego, tío Dispara réplicas de los planetas De un sistema solar ficticio Colecciona los ocho Debido a un truco de perspectiva Estos planetas bidimensionales Parecen esféricos Aunque son mucho más pequeños Son mucho más pequeños Que los originales Los planetas creados por este artefacto Todavía albergan mucho poder Qué cojones de armas es esto Qué cojones, tío Disparó planetas ¿Qué dices, tío? Recámara 3 A ver si hay algo aquí Nada Es que no hay nada, gente Ah, vale Vale, vale, vale Ya entendí lo que es lo del mapa Lo del mapa es esto Lo del mapa es esto Que siempre lo veo y digo ¿Qué cojones es eso? Mira el de la llave, tío ¿Lo? Cuño, una galaxia ¿Lo estáis viendo? Qué guapo He fallado No me gusta esta arma, tío O sea, parece que hace daño Pero Contravoces es mierda Así que La usaré aquí La usaré contra enemigos normales Porque contravoces Me ha parecido mierda O sea, los enemigos Los revienta, tío Mierda, era el mago Tenía que haberle dado al mago Ahí está Dos por uno, baby ¡Ah! He disparado a Júpiter Esta arma Esta arma Mola un huevo, eh El dispara planeta Eso se mola bastante, tío Está la tienda Por el otro lado Ahora voy para allá Esta me gusta también Esta arma Quita Guns N' Roses Uf, tengo un montón de dinero, tú A ver, tres Vale, por ahí ya fui No me das miedo Coño, coño, coño Tranquilo Una llave de Zelda Un NPC nuevo Yes Esto siempre es bueno, ¿no? Desbloquear NPCs, tío Coño ¿Qué es esa calavera que tiene encima? Ah, vale, que está abufado con el... Vale Está abufado el cabrón ¿Tiene forma de cara o idea mía? Esto y esto Ah, qué feo, tío No voy a hacer el empuja que tiene el arma Un cofre de los gordos Sintetizador de armadura ¿Juega bien? Consigue armadura Produce armadura de vez en cuando Es menos efectivo si se agita Vale, guay Tengo que ir aquí Mira la tienda primero Tengo un montón de dinero Pero un montón ¡Yuhuu! Élice No quiero eso Quiero la munición Tiene buen gusto, dice Claro que sí ¿Por qué me has tomado? ¡Uy! ¿Estos quiénes son? Yo iba haciendo hora De que parase alguien Me llamo Frifle Nos rodearon Y sin comerlo Ni beberlo Esos cobardes Nos habían atrapado Gracias por tu ayuda ¡Ah! Maravilloso Tal vez hayas oído hablar de mí Y me llaman el ratonero gris ¿No? En cualquier caso Mi terco compañero Empezó a aburrirse Te lo agradezco Confío en verte arriba Venga a vernos Si quieres ir de casa Está guay, ¿no? Desbloquear nuevos Mira, tío Los secretos Gente, ¿cómo llego allí? ¡Ay, Dios! ¿Cómo se llega allí? ¿Qué? Quiero llegar allí arriba, tío Quiero saber lo que son estos secretos Tendré que mirarlo en internet ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? Hay un objeto que te hace volar Puede que sea con eso Venga ya, tío Esto sigue injustísimo Muérete, coño Eso ha sido injusto Que el tío me apareciera en la boca Injusto, coño Un cofre No me quedan más cofres Para abrir ¿Qué es esta mierda? Barril No hay nada más fácil ¿Disparo peces? ¿Disparo putos peces? Hay armas más absurdas En este juego, tío Disparo putos peces Loco Cargando A ver, contra el boss Voy a utilizar los planetas ¿Eh? Contra el boss Digo yo que es aquí Sí El tanque El tanque no es difícil Tan coloso ¡Huyo! El daño es mínimo A ver, con los putos peces A ver Joder Me cago en Dios No lo vi ¿Qué era esto? Ah, la bola de nieve Ralentizo al boss ¡Oh, espérate! Puedo ralentizar al boss Tío, hay disparos injustos Hay disparos injustos Hay disparos injustos Venga Deben utilizar más los fogueos, tío Lo sé Pero bueno Fogueo mayor Excomulga a las palas Munición infin... Ah, no, coño Yo dije que... ¿What? ¿Qué es el fogueo mayor? Aquí, activo A diferencia de los fogueos normales El fogueo mayor puede reutilizarse Muy temido por la orden del arma verdadera Anatema para toda la humanidad Nice Pues el arma de los planetas Me ha decepcionado un poco No sé, yo dije coño Un puto planeta, ¿sabes? Le tiro putos planetas al enemigo A ver si hay algo aquí Nada, gente No hay nada Aquí tiene que haber algo Aquí tienes que desbloquear algo Un NPC o algo, ¿eh? Pero vamos Pero por ahora nada A este le mato con la normal Coño, no me buffes a los enemigos Coño, puta ¿Qué otras armas tengo? Tengo la de hielo La de hielo supongo que hay que saberla combinar así O sea, las congelas y disparas Con la normal Pero vaya coñazo, tío Vacío Me olvidan los planetas alrededor Con las llaves, de los cojones Creo que hay muy pocas llaves en el juego O sea, te dan muy pocas Tío, estos peces son una mierda Me cago en Dios Qué basura de arma, tío Al menos empuja y los tiro, ¿sabes? Pero vaya mierda No me gusta nada No me gusta nada El arma está de los peces Pero me estoy quedando sin munición Cáete, cáete, cáete Ahí está Aturde No me lo puedo creer Puto Windows, tío Me ha minimizado el juego Es verdad que tengo el fogeo este mayor Voy a probarlo Es igual, un fogeo normal, vale Pero se puede reutilizar ¿Cómo funciona la recarga de objetos aquí? Matando, limpiando habitación Joder, estamos otra vez Tío, no me quedan armas decentes Uff Es que no tengo munición para nada Bola de nieve Golpeado El golpeador voy a guardarlo para el boss Me gustaría recargar el hammer Cuando me salga munición El hammer es la puta polla, tío Coño 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 No Dios santo, pero bueno Ay, munición, gracias Dame el hammer El hammer para el boss, tío, que está de puta madre Y el golpeador para limpiar las habitaciones A ti te va a matar, así What? ¿Y eso dónde salió? No, voy a utilizar esto Para limpiar lo que queda El boss Otro secreto, tío Otra habitación gigante de esas ¿Cómo se recorrerán? ¿Habrá plataformas invisibles o cómo va el tema? Joder ¿Ya? Nice ¿Es idea mía o son cada vez más grandes las habitaciones? Basura Perdón, son cada vez más grandes los niveles Su puta madre Otro sacrificio Un santuario de balatán elemental de la munición Enrollándote al altar Pacto con el diablo Pacto con el diablo Las sombras se oscurecen aún más ¡Me ha recargado todas las armas! ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¡Me ha recargado todas las armas, tío! ¡Qué crema! Queda uno, ¿no? Joder Al límite Quita, coño Llave Arma de mano alienígena ¡Ay! Esta me la dieron ya en otra run ¿Qué hacía la arma alienígena esta? Se cargaba Ah, se cargaba Es verdad ¡Cabrón! Ven aquí Un poquito daño, en verdad Rascaluna Chillador Munición no necesito Voy a llevar la llave Munición estoy a tope Vale Que queda el boss, ¿no? Ahora vos le voy a dar con la hammer Me parece la mejor arma contra el boss Tengo un activable, ¿vale? Tengo un foqueo activable Geria Acuérdate Este tío A este no lo he enfrentado nunca Primero la orden Alto sacerdote ¿Hola? Vale Me he puesto un pelín nervioso Está activado sin querer Madre mía Pero mira esas habilidades Esquivabilísticas ¡Papá! Dios Vale Se me jodió ¡Venga ya! Eso ha sido muy rápido Joder Joder Se me acaba el hammer Se me acaba el hammer, tío Mierda Empecé haciéndolo bien Pero luego me reventó, tío Plomo caliente Puede prender fuego Las balas, ¿no? Me imagino No hay ninguna sinergia Ah, mira Tengo sinergia con esto Los foqueos prenden fuego Todas las balas tienen una posibilidad de prender fuego a los enemigos Munición recién formada Saca directamente la forja de la arma Morra La bala metálica del centro de cada casquillo Sigue estando fundida Me ha costado un huevo este tío, eh Me ha costado un montón Al principio lo hice perfecto Pero no me sabía los patrones Ni todos los ataques Y encima gasté un foqueo al principio Porque me cagué Me asusté Nah, tío No hay nada aquí Sobra que desbloquear algo ¿El qué? No sé No hay nada aquí Coño, quería tirar esto, tío Os lo juro, eh Os lo juro Quería tirar eso al suelo No le he dado He pulsado el espacio en lugar de Ah, tío Ya estoy 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 super mal ya, eh Estoy No estoy focus No estoy focus Qué cojones ha sido eso Qué No lo vi Oh, Dios Chaval Qué locura de videojuego Matado por arma aparición Qué locurote, tío Qué juego tan difícil No voy a llegar nunca al final No voy a llegar jamás al final El juego es muy difícil Volver a la brecha A ver, quiero ver los NPCs que desbloqueé antes Tú mismo, el piloto Jugaríamos con el piloto después, eh En el siguiente episodio Ahí, mira Están aquí Qué coño sois Bueno, free-free No hay nada que hacer Vamos a estar aquí atrapados un tiempo Por el combate El combate debe continuar Los armuertos no van a ir a ningún sitio Oye, piloto Parece que vas a volver a bajar Escucha Ahí abajo hay monstruos que matar Lo que mi impulsivo amigo intenta decir Es que hemos reunido Varias reliquias poderosas En nuestras aventuras A cambio de tus Mierda, no ley ¿Te apuntas? Vale Es tu primer contrato Cazarás la presa más peligrosa de todas El hombre bala Que no te intimiden Sus sedientos de sangre Mata 200 y vuelve aquí Parece que todavía tienes que cazar 200 balín Vale, guay ¿Qué te darán como recompensa? Tengo que cazar 200 hombres bala 5 6 Y 8 Bueno Balas enfadadas Y ¿Qué desbloqueado? Balas enfadadas Más una bala Vale Bueno gente Hasta aquí Espero que os haya gustado el episodio Perdonad todos mis errores Mis manqueadas Sabéis que soy un novato de mierda Comentadme cosita Por favor, consejos Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás